Música Yo creo que la programación es súper importante Todos necesitan aprender este idioma Y invito a todos los jóvenes En verdad que sepan un poco más de esto Porque es súper interesante y súper productivo Ya llevo la hora de empezar oficialmente Esta amanecida Doy por iniciada el Hack Nighter El Hacktess acá en residencia Música Es increíble como la tecnología puede ayudar A crear negocios con cosas que no tienen que ver Con la tecnología Como la moda por ejemplo Música Para todos los jóvenes que se quieren comer el mundo Y que están con ganas de hacer cosas valiosas Creo que es un segmento por el cual hay que apostar Definitivamente la tecnología genera Este tipo de oportunidades Hay que estar ahí Hay que entrar ahí Música Hemos estado en una jornada dura Desde las 6 de la tarde hasta Ya son como las 10 de la mañana Estoy cansada pero vale la pena Creo que ese es un aporte muy valioso Para los jóvenes Que quizás al principio están ahí estudiando Están en la universidad Pero que luego Gracias a este tipo de iniciativas Pueden concretar un proyecto en específico Esto puede contribuir a tu país Digamos más allá de que te diviertas Y aprendas Puede ser un granito de arena Para mejorar El sistema en el que estamos Hemos juntado a diversos equipos Diversos interesados y desarrolladores también Para que puedan venir Experimentar con estas herramientas Con estos gadgets Y poder empezar a hacer algunas aplicaciones con ellos Empezar a interactuar Y no solamente haciendo software Sino también mezclándolo con equipos Y hardware Que son de la última tecnología en todo el mundo El Hack Study se reúne todos los viernes En el Fab Lab de la UNI Con el apoyo del gobierno Ahora también cada dos meses Estamos haciendo eventos oficiados como estos Bueno, los invito a participar A que puedan también participar con nosotros Desde las 8 de la noche Hasta las 8 de la mañana Todos los viernes En la UNI ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!